¿Qué pasará con la plantilla del Barcelona de cara a la próxima temporada? Juan Carlos Navarro ha hablado de dos o tres cambios, pero debe haber más salidas con Tironán y con la Kaninic. Debe seguir Ricky Rubio, cambios con jugadores con contrato. Hoy en el canal hablamos y profundizamos en la plantilla del Barça de este año y la enfocamos de cara al siguiente. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos del Barcelona y hoy para analizar su plantilla de esta temporada y pensar en la que viene. Hoy es un día en el que hemos hecho mucha información del Barça porque hemos analizado por la mañana la derrota ante el Real Madrid con lo cual el Real Madrid pasa a la final ACB y el Barça queda eliminado. Hemos hablado de la figura de Juan Núñez y de Trevio, Lamont Williams, os recomiendo que paséis por ese vídeo que hace poquitas horas he publicado y este tier list que es una manera de organizar, digo por si alguien aterriza nuevo en este canal, que primero os saludo y os invito a que os paséis por aquí a analizar lo que tiene que ser la plantilla del Barça de cara a la próxima temporada. Bueno, vamos a ir contando muchos detalles, lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir viendo y lo que nos permite es clasificar, categorizar la plantilla del Barça que creo que hay que analizar y hay que tener en cuenta. Lo he dividido en cinco categorías, en pieza clave, es decir, gente, jugadores que te valgan para mucho nivel, para que sean estructuralmente importantes, futuro, tienen contrato, jugadores que deberían continuar en caso normal, renovación para algunos que hayan terminado o que se les pueda ampliar contrato, salidas y luego también el tema de la cesión porque el Barça pues recupera de cesión a Juan y Marcos y también hace lo propio con Sergi Martínez. En este listado no está Jakuchi Onís porque se marcha en CAA, tenéis información en el canal, así que oye, la podéis ver por ahí porque esto es una realidad que el mejor jugador de la cantera del Barça pone rumbo a Estados Unidos. Así que vamos a ir viendo el listado, os invito a que forméis parte de esta familia y además saludo a los patrocinadores, tanto ProtonVPN como UdapaFácil, los dos os cuidan de diferente manera, uno a nivel alimenticio, ya sabéis que la patata es uno de los productos más saciantes y más sanos que existen, así que, bueno, patata a la besa de mi tierra, ¿qué más os puedo decir? La mejor manera de comer patata y que nos acompaña desde hace dos años. Y por otro lado, la figura de ProtonVPN, tu escudo digital en Internet, pues para estar protegido, tanto en casa como fuera, cuando te conectas a una red Wi-Fi que no te fías mucho, para saber qué están haciendo contigo, alguien te quiera vigilar, tú te proteges y ProtonVPN me ha dicho, Sergio, descuento exclusivo para todos los miembros del canal, tenéis ahí abajo, en el comentario destacado y en la descripción, ese enlace. Bien, vamos a ir rápidamente ya a ir analizando detalles de esta plantilla, lo haremos también con Uca Murcia, con Unicaja, con Real Madrid, lo hicimos con el Vascon en su momento, para ir analizando detalles. Y lo primero es la figura del entrenador. Os iré dando detalles de quién tiene contrato, cuándo acaba, cómo evoluciona. Rugger Grimao tiene contrato hasta 2025, pero a 3 de junio, yo sinceramente, y empiezo con ello, creo que va a ser una salida del Barça. Creo que no va a continuar el técnico catalán, creo que es un técnico que le ha pillado para mí demasiado pronto este paso, pero que tenía que coger si surgía la oportunidad. Creo que la propuesta de baloncesto era interesante, pero algunas de las enigmas o dudas que han surgido ante la temporada, pues no ha sido capaz de solventarlos. Y bueno, pues eso yo creo que es algo que le puede pesar. Y evidentemente, una temporada sin títulos en un Barcelona o un Madrid, raro es que te quedes. Raro es que te quedes, y yo creo que en este caso, pues Rugger Grimao tendrá que seguir creciendo como entrenador en otros lugares. Bueno, vamos a ir ya con otros temas, ¿vale? Y nombres importantes. Voy a dejar a Juan y Marcos, Sergi y Martínez para el final. Voy a ir hablando de piezas que sí que van a estar y que creo que son importantes de este Barça y me permito hablar un poquito de ellos. Primero, por ejemplo, la figura de Billy Hernán Gómez, jugador muy criticado esta temporada, llegó con un fichaje estelar para el proyecto del Barça, pero la realidad lo subo como pieza clave. Es que su rendimiento numéricamente ha sido bueno, pero a nivel efectivo en el juego no lo ha sido tanto. ¿Por qué? Primero, porque creo que no estábamos acostumbrados a verle tan poco arropado en el juego como le ha pasado esta temporada en el Barça. Primero, porque creo que Scariot le ha hecho un trabajo fantástico con él en la selección, lo ha rodeado muy bien, defensas alternativas, le ha dado el foco más en ataque y no tanto en defensa. La figura de Garuba como segundo pivot creo que le daba mucha movilidad. Y yo también creo que en este caso el Barça tampoco, o Rugger Grimao en este caso y su staff, no han sido capaces de encontrar una solución para protegerlo. Y creo que esto le ha marcado mucho. De hecho, mucha gente, muchos equipos, cuando jugaba Billy era atacar uno con dos contra dos, dejarla en el cambio para que él, bueno, pues te generara una ventaja y a partir de ahí muy complicado poder corregirla. Y el cuatro que ha tenido a su lado, que es Jabari Parker, pues tampoco le ha ayudado. Por cierto, Jabari Parker, también lo coloco arriba, aprovecho. Dos jugadores con contrato largo, Parker 2026, Billy Hernán Gómez 26 más uno. Para mí los dos se deberían quedar. Casos diferentes, eh. Billy creo que el año que viene quien llegue debe trabajar mucho para convertirlo en el pivot de referencia. Por contrato, por rol, por momento creo que debería empezar a dar ese paso y adelantar a Ian Besserit. Y luego el caso de Jabari Parker es distinto. Parker llegó con la ilusión de no lesionarse, de volver a ser competitivo y disfrutar del básquet. Creo que lo que vimos de baloncesto suyo en febrero, algunos momentos en playoff y también, por ejemplo, el otro día leímos físicamente hacer un mate tremendo ante vuelta a Tavares, demuestra que está de vuelta. Yo no sé si va a encontrar hueco en NBA, pero el Barça se trató de firmar su renovación y lo hizo hasta 2026. Y creo que es un movimiento que se debería quedar. Gasta es una de las plazas extra comunitario, pero creo que es un jugador que en su año dos puede dar un rendimiento muy bueno y ha demostrado estar sano durante toda la temporada, que creo que es mucho decir en una temporada tan exigente de Euroliga en la que te vas a más de 80 partidos. Y por concretar el juego interior, Subo Jan Vesely, perdón, a futuro tiene contrato. Jan Vesely es un jugador muy importante, pero creo que de cara al Barça 24-25, para mí, leído ideal, es por la edad de Jan Vesely y por la evolución que debería tener Billy, es que si Jan Vesely está aquí este año y Billy aquí, ¿qué viene? Pase esto. Y eso será trabajo del entrenador que llegue, apoyo de la dirección deportiva, cómo roden a Billy, qué rol le puedan dar. Yo creo que lo que es evidente es que han demostrado que en un año no pueden convivir juntos, es decir, no pueden jugar en pista los dos a la vez. Esto no es 2010, donde dos pivots grandes que coexistían sin ningún tipo de problema. Y creo que Vesely es un jugador muy útil, pero creo que a Vesely lo tienes que empezar a guardar para momentos de la verdad. Creo que Vesely te tiene que funcionar muy bien en una eliminatoria de playoff, en una final de Copa del Rey, en un partido clave, en un clásico, o ante un Vasconi, en Valencia, en un partido apretado, pero no puede ser que Jan Vesely haya llegado al final de temporada tan al límite en lo físico, jugando tanto tiempo, porque Billy no ha acabado de encajar. Por eso lo colocó ahí, tiene contrato también hasta 2025, o sea, el año que viene acaba contrato, y creo que lo natural es que el Barça, bueno, trabaje en esta línea de poder evolucionar de esa manera. Bien, yendo a más nombres, y por cerrar el juego interior, Óscar da Silva, para mí, aunque tiene contrato, creo que va a ser una de las salidas de este año del Barça. Ha comentado Robert Heusel que la opción del Bayern está ahí, me parece un pedazo de jugador, veremos si es previo pago de una cláusula o qué es lo que sucede, a mí me parece un jugador tremendo. Creo que, al igual que le ha pasado a Grimo, que lo pongo en esa misma línea, se equivocó en la decisión de dar ese paso, de ir a un Barça donde te lo ofrecen y tienes que ir. Pero en ese punto, estoy preparado para ello, creo que su inconsistencia en el tiro, no haber encontrado un rol con minutos con Ruiz Grimo de inicio, le ha marcado mucho, y me parece que lo mejor para él es una salida, aunque me parece un jugadorazo, y creo que es tímida la Euroliga clarísimamente. Y el último nombre en el interior es la figura de James Nachi. Claro, aquí uno dirá, ¿salida porque se va a la NBA? Yo, sinceramente, si fuera el Barça, trabajaría en él como una pieza de futuro. Creo que este es el trabajo que tiene que hacer en el juego interior del Barça, convertir a Nachi en un elemento útil, que Salas lo hizo, Salas lo colocó en la élite y lo hizo útil. Pues este año para mí su evolución ha sido a cero, a poco, a nada, ¿no? Y creo que es un jugador que si el Barça estudia quedárselo, que creo que debería, salvo que diga, oye Nachi, me quiero ir y busques otro tipo de perfil, creo que Nachi es un jugador al que le tienes que dar minutos, porque es de los tres, de Billy, de Veseli y de Nachi, es el mejor que puede defender, el que más empaque rebotador te puede dar, el que más preparado está para la élite defensiva y el que menos minutos ha tenido con una diferencia abismal con el resto. Así que esa es un poco mi previsión en cuanto al juego interior. Vamos con otra posición, la de base. Primero, figura de Saturansky, que tiene que ser una de las piezas claves, renovado o firmado un contrato de cuatro temporadas, el checo creo que es un jugador que da mucho equilibrio. Llegue Chay Pascual y Tudis, Jack Alacovic o quien sea. Creo que es un jugador que gusta mucho en cualquier equipo, un jugador que ha madurado, que es cierto que probablemente en esta estructura de Barça, no en la del año pasado, es un jugador más circunstancial, importante, pero no tan relevante en el juego como lo pudo ser con Sarunes y Asiquevicius, pero para mí no hay ningún debate en que es un jugador fundamental y además con contrato. Caso de Ricky Rubio. Aquí yo, que acaba contrato, lo renovaría, pero la pelota está en su tejado. Creo que aquí es esto o esto, pero va a depender no del Barça. Yo creo que si al Barça le dijeran hoy activas un botón, renovaría. Evidentemente tendría que ver las condiciones económicas, pero me parecería que es un gran acierto renovar a Ricky Rubio porque creo que en una temporada completa te puede dar muy buen rendimiento, aunque es obvio que no hemos visto ni el 60% del jugador que vimos, por ejemplo, en Tokio 2021 o en el Mundial de 2019, pero sigue siendo un jugador muy útil y que sigue apareciendo y que tiene mucha relevancia dentro del juego de un equipo. Esto habrá que verlo. Y luego está el caso de Jokubaitis y el caso de Lapro. Para mí el caso de Laprovitola, que tiene contrato y que tiene un contrato de larga duración, estamos hablando de 2026, creo que es un jugador que se va a quedar, pero yo sinceramente, creo, si hubiera una opción económicamente que le cuadrase, creo que la opción de buscar una salida no sería una locura. No sería una locura. No porque sea mal jugador, que no lo es, no porque no haya ayudado al Barça en muchos momentos que le ha ayudado, sino porque creo que el Barça ahí, en ese punto, tiene un gran margen de mejora. Por eso el año pasado quiso a Kevin Panther. Es que no se tiene que olvidar este detalle. El año pasado fue por Kevin Panther, que no es Ricky Rubio, que no es Juan Núñez, que está sonando ahora. Kevin Panther es un terminador, un finalizador y yo no sé si hay esta solución. Yo creo que si no encuentran otro nombre en el mercado, te lo quedas. Si no, bueno, te puedes plantear la salida de Nicola Provitola, sobre todo intentando buscar un crecimiento en esa posición, porque creo que la Pro te da un 7,5, pero creo que ahora mismo en el mercado de Euroliga puedes acceder a opciones que te puedan dar, pues claramente un 9, un 8,5 o 9, y que son jugadores que evidentemente no nos son tan caros, sinceramente, en cuanto a impacto dentro del equipo. Y luego me queda el nombre de Rocas Jokubaitis, que yo creo que va a salir. Haremos un vídeo próximamente en el canal, hablando de su evolución, de lo que puede pasar con él. Yo creo que es un jugador que está llamado a salir, porque creo que no ha tenido continuidad. Veremos si Kaunas, veremos si Estambul, si otro equipo ACB. Creo que el Barça se está queriendo a Juan Núñez también, que es un mensaje claro a Jokubaitis de que, pues no cuento mucho contigo y que quiero buscar una margen de mejora en esa posición. Y yo creo que saldrá. Novias no le van a faltar, ofertas y opciones no le van a faltar al jugador lituano. Bien, nos quedan menos jugadores de plantilla. Por ejemplo, yéndonos al perímetro. Bueno, Joel Parra, para mí tiene que ser una pieza clave el año que viene. Tiene que dar ese crecimiento. Creo que su año le pondría un 6. O sea, no diría que es un suspenso, pero no ha sido el mejor posible. Ya ha pasado el año de peaje y el año que viene tiene que demostrar. Se tiene que quedar un jugador con contrato largo firmado hasta 2027. Alex Abrines, un jugador que tiene contrato y se tiene que quedar. Yo no lo considero una pieza clave, pero sí me parece que es un especialista que tienes que tener dentro de un equipo. Jugador que sale bien de los bloqueos, que anota bien en transición, que puede defender correctamente. Yo creo que él, además, ha hablado mucho y ha verbalizado que le gusta más el estilo de Ruggie Grimao que el estilo de Saras Yasekevicius. Hazme a la sensación de que a él le puede favorecer más el estilo de Saras a nivel de juego, pero esta es mi sensación. No tiene nada que ver. Él está dentro y lo puede saber. Darío Brizuela se va a quedar, porque además fue una inversión muy importante en verano. Contrato hasta 2026, si no me equivoco. Sí, Darío Brizuela. Ahora, el Guipuzcoano va a seguir en ese rol de microondas. Por eso creo que si quieren a Juan Núñez, Jokubaitis va a salir y a Lapro pueden pensar una salida, porque Darío te vale en ese rol de quinto escolta alero. Creo que te puede valer, te puede venir muy bien. Nunca, yo nunca lo he visto como un escolta titular o un jugador importante. Sí puede ser un buen desatascador de plantilla y además a nivel de cupos te viene muy bien contar con él en plantilla. Y luego llegan casos como el de Nikola Kalinic, que claramente es una salida. Creo que la temporada de Kalinic no ha sido buena. O no ha sido mala, pero en el momento de la verdad no ha sido buena. Y creo que lo mejor es una salida y buscar un refuerzo en esa posición de tres, que veremos qué opciones quiere plantear en el mercado. Creo que es evidente. Además, te liberas una masa salarial de un contrato muy alto. Sergi Martínez, para mí debería ser una salida. Creo que el Barça ahora mismo no tiene o necesita un jugador como él, porque ya tiene a los Alex Abrines, ya tiene jugadores como Joel Parra. Creo que la apuesta debería ser otra. Michael Caicedo, yo lo mantendría, pero lo cedería, que creo que es un jugador muy importante para valorar en ese aspecto de una posible cesión. Oriol Pauli le daría una salida, que creo que también es un jugador que ya ha estado dos años y que realmente, bueno, pues tampoco tiene un hueco muy relevante en esta plantilla, más allá de ayudar en entrenamientos. Y cuidado los dos temas que vienen aquí para cerrar. Por un lado, la figura de Damesar. El italiano canterano del Barça creo que le debe dar una vuelta en este caso a la dirección deportiva y plantearse qué quiere con él en el futuro. Yo, personalmente, si te lo vas a quedar de jugador 14, puedes quedártelo, pero el riesgo de que te pase un Jacuchoni si está ahí, yo, sinceramente, si no, lo cedería. Pero creo que esto es una evaluación que tienen que hacer. Y luego está el tema de Juani Marcos. Juani Marcos, según se sabe, tiene contrato 24-25, estaba aislando un poquito por ahí. Siempre hay mucho debate. Se habló de que el Barça hace unas semanas lo quería como tercer base. Pero claro, hagamos cuentas. Tú quieres a Juan Núñez, ¿vale? Tienes a Toransky y te quieres quedar con Ricky. ¿Crees que con eso vas a meter a Juani Marcos? Yo tengo dudas. No firmas a Juan Núñez porque el tanteo se va, ¿vale? Y luego cuál al Madrid, imagínate. Ahí sí te lo puedes quedar porque creo que es un rol no parecido. Pero yo, sinceramente, si fuera Juani Marcos y si fuera el Barça, no teniéndolo claro, buscaría una salida. Buscaría una salida para intentar... Es que cederlo otra vez. Aquí hay una cuestión de Juani Marcos, una cuestión de físico. No es una cuestión de talento porque el talento tiene Euroliga, ya os lo digo, de calle. Si tú lo ves jugar cinco minutos en un campo de baloncesto, dices, ese chico juega a otra cosa, a otro nivel. Pero me da la sensación de que necesita encontrar minutos de verdad en algún equipo tipo BCL, Eurocup, donde él pueda crecer y donde pueda desarrollarse. ¿Que lo podría ceder y tener un año más? Probablemente también es una opción que no debería descartar. Pero creo que meterlo ahora mismo en esa plantilla sería complejo. A modo de resumen, yo creo que un nuevo entrenador, y os hablo de una plantilla en la que ya habría ocho o nueve jugadores. Es decir, en base a lo que ha querido o ha comentado Juan Carlos Navarro, dos, tres fichajes. Yo he optado por tres, contando que se queda Ricky. ¿Qué reforzaría yo? Puesto de ala pivot suplente, creo que ahí tiene un margen de mejora importante. Puesto alero que comparta titularidad con Joel Parra. Y luego la posición de exterior, donde para mí le falta un jugador anotador. Un tipo que en el momento de la verdad meta puntos y ahí está su margen de mejora. Tiene buenos mimbres, tiene buena plantilla, creo que tiene mercado para poder optar a muchos jugadores, pero evidentemente tiene que valorar bien los disparos que hace y que sean acertados. Los nombres de Juan Núñez, Fribeo Lamont-Williams van a ser los primeros que se asocien al Barça, pero lo importante primero es saber quién lo entrena, porque no es lo mismo que lo entrene Chay Pascual, que lo entrene Lakovic, incluso para que se quede Ricky y se puedan valorar diferentes escenarios y diferentes situaciones. Lo iremos contando y lo iremos analizando, pero quería traeros este tier list, también hablando del Barcelona y de su plantilla. Os leo abajo en comentarios y espero que hayáis disfrutado del vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!